Yo sé que Carlos Fuentes y el título de esta novela ha sido una de las razones por las que diste click a este video Pero también sé que te dejaron leer este libro en tu escuela y no lo has leído ¿Adiviné? ¡Hola Chibu Kersine! ¿Cómo estás? Hoy te traigo reseña de esta novela gótica y también puedo decir que con una pizca de terror psicológico Antes de empezar la reseña quiero contarte por qué leí Aura, mi experiencia A lo mejor nos sintamos identificados o te haya pasado algo similar Yo tengo varios encuentros no tan agradables con Aura y lo he leído tres veces en mi vida Y todas y cada una de ellas han sido por obligación, sí, por descolla La primera vez fue cuando estaba en la preparatoria, en el bachiller, en el covach, como ustedes le digan Y recuerdo que nuestra maestra de literatura nos dejó leer este libro Yo en ese entonces pues no era lectora Estaba a un pasito ya casi como un año después de me convertir en lectora Pero entonces no lo leí por placer Y recuerdo que hasta caí en la ilegalidad, muchachos ¿Por qué fotocopié el libro? Bueno, no fui la única, pero varios de mis compañeros me dijeron ¿Quién iba a querer estar leyendo y comprando un libro? No estábamos en otro pedo nosotros Entonces yo leí solo la historia y cuando la terminé pues no profundicé La leí nada más por leer Yo no me percaté de la joya que estaba leñando La siguiente ocasión fue cuando estaba ya en la universidad Ya era lectora Pero otra vez fue por obligación Como mi experiencia anterior no había sido tan buena con Aura Entonces tampoco fue como un disfrute Pero pude verla con los ojos Encontrar elementos de psicología de los personajes así Porque nos dejaron hacer un guión de radio a partir de esta novela Entonces cuando haces un guión de radio tienes que ver la psicología de los personajes Para saber qué van a decir Porque no se toma tal cual a veces como en una narrativa De ahí creo que pasan dos semestres Y otro maestro nos vuelve a dejar lo mismo Y hoy estabas a la madre de Aura Ahora sí lo hice con mucho cariño Y lo hago con todo el placer de ayudarte a que entiendas esta lectura Y no la veas con ojos de odio Y la veas con una mirada diferente Y se pasa por ese año En la historia vamos a encontrar a Felipe Montero Un joven historiador que un día mientras está leyendo el periódico Se encuentra con una oferta de trabajo que parece destinada a él Pues literalmente solicitan los servicios de un historiador con el perfil profesional que él posee Por ejemplo entre los requisitos está hablar francés Y él lo habla excelente Además la paja que estaban dando no era nada mal para ese entonces Y también le ofrecían alimentación y alojamiento Sin embargo piensa que alguien más se ha adelantado y desecha la idea de este trabajo Pero al día siguiente encuentra la misma oferta de trabajo Pero con un salario más elevado Y entonces digo pues de aquí soy papá que para luego estar Acude a la dirección clínica o al periódico Y lo que veo en sus ojos Es una casa antigua Y muy oscura Tanto por fuera Como por dentro Lo atiende una viejecita de nombre Consuelo Llorente Ella le cuenta que el trabajo consiste en traducir las memorias de su difunto esposo Un general francés Para que puedan ser publicadas antes que la huesura se la lleve Él nota algo raro en este trabajo Porque quién se interesaría en leer las memorias de un general que nadie más conoce Y duda de aceptar el trabajo Pero en ese momento entra en escena la hermosa joven Aura Con sus hojasos verdes Con su pelaxo negro largo Y bueno pues este queda fascinado, hechizado, embrujado Como tú le quieras llamar Desde el primer día que se queda en esa casa Los ruidos y los sucesos extraños Empiezan a aparecer Al pasar los días esto se pone cada vez más raro Hasta pierde como el sentido de la realidad Y en una de esas va a descubrir una terrorífica verdad Y no te voy a decir de qué se trata Para que lo leas Y bueno ahora llegó el momento que más me gusta Que son los puntos a favor de la historia Número 1 Recurso narrativo poco común Esta historia está narrada en segunda persona Es decir usando el tú Por lo general los escritores narran en primera o tercera persona Pero aquí todo el tiempo es Te sientas Tomas el autobús Te diriges a la casa La miras Le hablas Güey Hasta como que da miedo Con esto el autor va a provocar que te sientas el protagonista Incluso te hace sentir incómodo Como si alguien estuviera espiando tus movimientos Te vas sintiendo atrapado o atrapada por aura Número 2 Atmósfera tétrica y mística Gracias a una excelente narración detallada Pero sin abusar de este recurso Vas sintiendo una sensación de mal De alma sin descanso De algo fantasmal que te arrastra a su mundo ¿Cómo lo identificas? La existencia de un criado Y la voz de la viejecita Número 3 La simbología En este caso hay uno muy importante Que es el color verde Felipe se siente atraído por aura Desde la primera vez Por sus ojos verdes Y también ella lleva puesto un vestido verde Además este color A veces representa la fertilidad y la vida Y hay otro dato ahí que se los dejo como tarea El color de las auras Que cada una de ellas representa Una energía o un significado diferente Ustedes búsquenlo para ver si es cierto o no Pero por eso este color verde Muy acentuado en el personaje de aura Número 4 Las temáticas Entre ellas se encuentra la brujería o la hechicería Una de las actividades que todavía se siguen practicando en México Y sobre todo creo que en Latinoamérica En el libro de aura se ven estos elementos Y cómo identificamos esto en el libro de aura Si no se dice como tal que hacen brujería Vas a encontrar ratas en decadencia Gatos maullando todo el tiempo Muñequitos medios raros Y hierbajos extraños Sembrados ahí en la casa Y sobre todo como este pacto que hace Consuelo Para permanecer joven La segunda temática es el miedo a la vejez A la viejecita Consuelo le molesta todo lo referente al tiempo Está tratando de forma desesperante de recuperar su juventud al lado de su esposo Todas las fantasías y los momentos que no se pudieron vivir De alguna forma pues resucitarlos Recurre a un hechizo, a una brujería Para encontrar esto de la fuente de la juventud Porque qué miedo que llegues a ser vieja o viejo Y que ya no te quieran Un tema que está presente todavía en la actualidad Y que va a seguir en todos los años Si no ahora miren los nuevos hierbajos y las nuevas hechicerías Pues convertidas en cremas, en botox, en cirugías Otra temática que indique es la pérdida de la esencia De ahí el nombre de la novela Porque al momento que Consuelo está entregando una parte o toda su alma Para permanecer joven Está también dando su esencia Su aura orgánica, natural, radiante, luminosa que posee Y ahora está rodeada como en una tipo aura Fantasmal, sacada del mundo Luego tenemos la reencarnación Porque en la medida que Felipe va leyendo el diario Las memorias para poder traducirlas Se siente tan identificado con el general Y luego aura va tomando características de la viejecita Y llega un punto en el que como que hacen un intercambio de cuerpos Esto es como un objetivo de consuelo Para que pueda por siempre reducir todas las experiencias que vivió con su marido Entonces la siguiente temática sería el amor de tierra Esta obsesión por querer que este verdadero amor continúe por los siglos de los siglos O sea que sea cítico esta onda y nunca termine El punto número 5 a favor sería el final inesperado y abierto Me encantan los finales que no son predecibles Incluso confusos como esta obra Porque el autor te deja con más preguntas que respuestas Y ya tú haces la interpretación que quieras El siguiente punto a favor es la brevedad En menos de 65 páginas tú te llevas a casita a la mano Una de las mejores obras contemporáneas que se hayan escrito Y sobre todo una experiencia gótica única y muy bien Ahora dos puntos en contra El número 1 sería que este mismo recurso de usar el tú Podría causar que tú te sientas extrañado en la obra muy señalado Yo sé que dije que es un punto a favor Pero también sería un punto en contra Para aquellos que no están acostumbrados o no les gusta leer Pues digamos en segunda persona Y el segundo punto en contra y no tanto de la obra Aquí va una pequeña opinión hacia nuestros maestros Hacia nuestro sistema educativo Que dejarme leer ahora a los 15 años No fue del todo acertado Y he escuchado otros casos que por ejemplo Les dejan leer 100 años de soledad Las batallas en el desierto Que les dejan leer la tumba de José 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 Seamos realistas Muchos de los jóvenes en México y Latinoamérica No leen porque no tienen No han tenido ni la inspiración Ni la motivación Ni alguien que los impulse a leer A escoger un libro A tomarlo por su cuenta Y los que están leyendo Los pocos que lo están haciendo Y están leyendo pura literatura juvenil De fantasía No estoy diciendo que la literatura juvenil Sea mala Sino que también debería desde casa Y desde la escuela Hacer que estos tipos de lectura Nos hagan amarlas Nos hagan reconocerlas Apreciarlas En lugar de hacernos rechazar El hábito de la lectura Y de los tíos Aquí en el canal van a ver Diferentes reseñas Cuéntame una historia Les dejo cuentos Les comparto historias de personajes Etcétera Van a encontrar todo un poco en este canal Y activa la campanita de notificaciones Para que te lleguen mis videos Es gratis Y trato siempre De dar mucha información Una frasecita antes de irnos No volverás a mirar tu reloj Ese objeto inútil Que mide falsamente el tiempo Acordado a la vanidad humana Esas manitas que marcan tediosamente Las largas horas inventadas Para engañar al tiempo verdadero El tiempo que corre Con una velocidad insultante Mortal Que ningún reloj puede medir Una vida Un ciclo 50 años Ya no te será posible Imaginar estas acciones mentirosas Ya no podrás tomar Ese polvo sin cuerpo En tus manos Bueno Bookers Y nuevos Bookers Que se unen a esta comunidad Bookera Muchas gracias De verdad que tu apoyo Me hace crecer Me hace seguir Compartiéndote muchas cositas Gracias por tu tiempo Es muy valioso Significa mucho Nos vemos en el próximo video Bueno, muchas veces Bye 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 bye